¡Aquí era! ¡Que viva L! Desayuno solo a mil, con almuerzos a dos mil. Todos estamos muy contentos, nadie se quiere ir. Un día sin más nitón, para poder sobrevivir, le tocó ofrecer su arepa para su sustento conseguir. Eso no es justo, yo creo que nuestra relación tiene que terminar aquí. ¡Gracias!